¿Qué tal mis queridos amigos? Entre Artistas Radio y TV, bueno pues aquí complacido de tener a un gran amigo mío, personalmente, lo digo porque somos unos grandes amigos, nos conocimos como amigos y empecé a conocer tu carrera, una carrera muy admirable Humberto, y la verdad te agradezco que estés aquí en tu casa Entre Artistas Radio y TV, que nos concedas esta entrevista exclusiva. Es un gusto, la verdad, de verdad halagador la invitación y el gusto de compartir con un amigo y con quien venga con el amigo, que son las gentes que nos estén viendo, así que yo encantado, muchas gracias. Pues gracias a ti Humberto, y bueno, pues platícanos primeramente para que te vayan conociendo y después platicamos de tus proyectos, meramente cómo fue que empezaste tu carrera. Pues fíjate que mi carrera tiene ahorita más o menos una extensión de 25, 26 años, un poquito por accidente, había tenido ya una invitación a participar con Estudios Cinematográficos Rodríguez, cuando yo tenía 20 años. La idea escandalizó a mis papás, y definitivamente siendo yo de una generación en la que todavía ya le hacíamos caso a nuestros padres, no seguí por ahí. En cambio, pues me pidieron que terminara la carrera que tenía en ese entonces empezada, que era de odontología. Digamos, lo olvidé, por un espacio de aproximadamente 10 años. Fue ya viviendo en Nueva York, un poquito como accidente, mi hermano Martín me regala de cumpleaños una sesión fotográfica con un fotógrafo profesional, y resultó que la mamá del fotógrafo era actriz. Y me mandó ella los nombres de algunos representantes con el consejo por escrito de, manda tu material fotográfico a esta gente, y cuando menos pensé, entre que me tomaron las fotos y mandé las fotografías, creo que en el espacio de un mes, ya tenía representante allá en Nueva York, allá vivía, y me tocó hacer, o sea, la primera parte de mi carrera se caracteriza por una producción baja realmente, dado que sí me tocó una vez quedarme sin trabajo, por quedarme en una filmación más días de lo que había planeado, entonces pues me fui con cuidadito, pero me tocó hacer pequeñas partes en programas de televisión, también hacer como maestro de ceremonias, un poquito de stand-up comedy, estaba bueno también, y fue ya empezando los 2000, que con un crew grande de mexicanos que vivíamos en Nueva York, que teníamos la inquietud de hacer cine, empezamos a hacer un poquito más. Entonces, viendo esos trabajos, fue que me di cuenta, dijo, pues hay que ir por la base, y entonces me puse a estudiar actuación en el HB Studio, ahí en Nueva York, que había sido fundada desde 1946, y había tenido sobresalientes alumnos como Val Pachino, Robert De Niro, y desde Anne Bancroft y todos los grandes de esa época de Hollywood, y también muchas figuras más contemporáneas, estudian ahí, así que lo que podía pagar César, y el tiempo que podía atender, estuve estudiando ahí, hasta 2007, que fue por ya cuestiones familiares hace 10 años, regresé a vivir a Guadalajara, y de aquí pues me seguí siempre cultivando un poquito más, y viendo oportunidades, haciendo teatro, que no había tenido oportunidad, o que el teatro tiene pues un proceso más largo, para que esté listo los ensayos y demás. Entonces me tocó hacer teatro, con una voracidad, que a estas alturas, y después de 9, 10 años, creo que debo tener como unas 40 obras de teatro, creo que me ha tocado participar, esto desde pastorelas y cuentos infantiles, hasta Shakespeare, pasando por grandes autores, y teniendo oportunidad pues precisamente de, digamos, tener contacto con muy buenos directores aquí locales. Así que pues eso ha sido, digamos, el principio de la carrera hace un tiempo, pero en realidad puedo decir que en los últimos 10 años he tenido oportunidad de brindarle el tiempo, y con eso darme la oportunidad que creía merecerme para, pues o sea, llenar el sueño de ser actor, que es mi objetivo principal en el medio artístico. ¿Tú recuerdas, Humberto, cuál fue esa película que hiciste a los 20 años, el título de la película? No, te decía que no alcancé, porque no tuve oportunidad, estaba Cuautli Rodríguez, hijo de Ismael Rodríguez, me había invitado a Estudios Cinematográficos Rodríguez, precisamente, a hacer una prueba cinematográfica, pero no llegó a concretarse nada por lo que te había dicho, de que fue prácticamente agarrarme de la oreja y de vuelta a la universidad a terminar la carrera que tenía empezada. Así que no fue hasta en el año 91 que me tocó hacer mi primera incursión en un programa de televisión que se llamó MadNet, para la PBS, en el Public Broadcasting System, de cómo se llama, de los Estados Unidos. Y de ahí, como te decía, pequeñas cositas aquí y allá hasta la fecha. Y cuando empezaste en teatro, ¿qué obra empezaste? ¿Con cuál obra empezaste cuando te viniste a México a empezar a hacer teatro? Sí. Fíjate que fue una pastorela, lo tengo muy presente porque es algo que siempre me ha gustado hacer. Considero que es un género muy mexicano, muy nuestro y por tal, pues aparte muy divertido. De Sergio Lazo, un autor mexicano que radicaba aquí en Guadalajara, desgraciadamente ya no está con nosotros. Pero muy divertida su pastorela que se llamaba Los Diablos También Lloran. Y que la seguía haciendo por años, todavía fue por compromisos el año pasado para diciembre, que no me tocó hacer pastorelas, pero porque estaba filmando fuera de Guadalajara. Así que, pues eso fue lo primero. Y de ahí te digo, Pinocho y bueno, cuentos, otras pastorelas. Y empezamos a hacer un poquito más de teatro más en serio, pues, o sea, en teatros propiamente. Y hubo cosas de Carvallido, hubo también clásicos, Moliere, como te digo, Shakespeare, que me ha tocado hacer en varias oportunidades. Pero lo primero fue una pastorela. Y a mucha honra. Y cuéntanos, Humberto, ¿cómo fue tu transición? Porque también tenemos entendido que, aparte tú vendes tu imagen a empresas para poder, ahora sí que en revistas que aparecen, por decir, en diferentes comercios. Y tú también ofreces tu imagen, o sea, eres modelo aparte también. Aparte de hacer actuación teatral y actuación en cine, tengo entendido, eres modelo para con tu imagen ofrecerle a las empresas. Fíjate que sí, me tocó un lleguecillo cuando era muy joven del modelaje y fue muy satisfactorio en su momento. Pues, o sea, ya está uno con 20 años y muchas ganas de demostrar que se puede hacer algo con las herramientas que nuestros padres y Dios nos dio. Entonces, fue una experiencia breve pero satisfactoria. Después vino, ahora recientemente, el cabello muy blanco. Ha dado, digamos, otra oportunidad de ser imagen de algunas marcas de Huaycura, del licor de Damiana, de librerías Gómbil recientemente, del Cielo, Campo de Golpe y varias cosas que son básicamente trabajos de modelaje que llegan a través de las agencias de casting que me tienen registrado como actor, que es básicamente lo que yo soy. También escribo, dirijo y varios otros aspectos del espectáculo, pero básicamente como actor. Y a través de ahí es que se ha estado explotando esta faceta. Créeme, no es por la brevedad de mi cintura, es simplemente por una imagen de hombre maduro y que está siendo, digamos, rentable para estas compañías que me escogen y me invitan a trabajar. Y dime, Humberto, en tu otra faceta de vida, la que no es artística, eres artista pero en el estilismo y el maquillaje. Sí. Y también tengo entendido, tienes tu lugar de estilismo. Sí, definitivamente, el maquillaje fue uno de los aspectos del mundo artístico que me tocó, digamos, ser autodidacta, partiendo de que me dan alergias cuando le ponen a uno maquillaje, no sé, las brochas o algunos productos. Entonces sí tuve que ver la manera de cómo aprender a hacerlo yo y usar mis productos, mis propios utensilios. Y de ahí se fue, digamos, como sangrando un poco a presentar propuestas de maquillaje. Y me ha tocado hacer cine, me ha tocado hacer teatro, me ha tocado hacer televisión, no como actor, sino también como maquillista. Con mi socio tenemos un lugar pequeño acá por cerca de lo que viene siendo Plaza Patria. Y de ahí se atienden todas las etapas, todos los aspectos del estilismo. Pero mi fuerte pues es el maquillaje. No sé cortar pelo, a lo mejor luego me, ¿cómo se llama?, me instruyo en eso, ¿no? Pero el maquillaje sí es una manifestación artística también, que si bien lo que se hace en un rostro es efímero, que se acaba a la lavada, pero la transformación precisamente del ser humano en otro, en otro, algo completamente diferente o en un diablo, en un personaje mitológico y demás, es muy satisfactorio. Como te digo, otra manifestación artística. Estamos cerca de Plaza Patria, el salón se llama New Look y pues se maneja. Es un lugar pequeño, digamos, que maneja pues todos los aspectos de lo que es el arreglo de cabello y demás y maquillaje, desde luego. ¿Y nos podrías compartir el domicilio y algún teléfono donde pueda la gente dirigirse para que pueda saber dónde queda New Look? Sí, está, voy a manejar la esquina, es un centro comercial, DECA se llama, está en la esquina de Enrique Díaz de León, con Lomas del Varadero, esto es en, ¿cómo se llama?, en Lomas de Atemajac. Y el teléfono es 32 80 11 30, New Look Salón, para buscarme a mí, Humberto, o si no, el estilista, digamos, titular que es Roberto, Roberto Carlos. Entonces, ahí para hacer sus citas y presupuestos y demás a ese teléfono. Y la dirección ahí está, de Enrique Díaz de León y Patria, estamos como a tres cuadras, yendo hacia el lado de Soquipa. Hombre, y bueno Humberto, y dinos, cuando tú empezaste de joven con lo del cine, que te motivó a querer hacer esta carrera, ¿cuál fue, o cuál ha sido más bien tu mayor motivación artística en cuanto al cine y en cuanto al teatro? Fíjate que, creo que como todos, a los niños los ves jugando y les preguntas qué quieres ser, y las respuestas son muy variadas, ¿no? Yo quiero ser doctor con mi papá, yo quiero ser esto, lo otro. Recuerdo que siempre quise ser doctor, y con eso lo, digamos, lo llené, graduándome mi primera carrera como odontólogo, pero definitivamente desde los cinco años me tocó probar, estar en un escenario, siendo parte de los festivales del Día de las Madres, con pequeños números, ya fueran de baile o pequeñas obras de teatro, cosas por el estilo. Y sí, o sea, siempre supe, siempre supe, me encanta el teatro, me encanta la televisión que estoy haciendo ahora, pero siempre tuve desde niño esta cosa, yo quiero ser actor de cine. Entonces fue algo que no podría especificar de dónde nació hace tanto tiempo, pues a mis 58 años, te puedo decir hace más de 50 que sé que quería ser actor de cine. ¿Y qué actor es el que te motiva o el que dices, yo me motivé por este actor, yo quisiera ser como este actor? ¿Cuál es el actor, ahora sí, de cine que tú admiras, que podrías decir que te gustaría una carrera similar a la de él o un camino parecido, que digas, para mí este es el mejor actor que yo he visto y me inspira? Fíjate que a medida de que uno se desarrolla en este medio, tienes oportunidad de ver, juzgar y admirar a muchos compañeros. Recuerdo haber sido muy impresionado siempre por el trabajo de López Tarso, fuera como sea, me ha tocado verlo en teatro, desde luego en cine y en televisión, donde quiera, que fue una carrera tan extensa. Después, teniendo oportunidad de vivir tanto tiempo en los Estados Unidos, pues vi a muchos de los actores, y allá me impresiona en lo particular Kevin Spacey, con ese rango, esa manera que tiene de actuar, pero hay una gran cantidad de grandes, ¿no?, que lo inspiran a uno. Considero a estas alturas de mi vida que ver una película no solamente es esparcimiento, para uno que esté en el medio, son clases de actuación. Mientras disfrutas lo que hacen, estás pendiente, y hay una buena cantidad de actores que lo inspiran a uno, no para copiarlos, pero que sí pueden ser una referencia para uno mejorar su trabajo o aspirar a, ¿no? Y digo Kevin Spacey, digo López Tarso, pero de la misma manera podría decirte de Sean Connery o de tantos que son muy buenos, pero pues con esos tres nombres me digo que son de los, mi base de inspiración. Y bueno Humberto, y en la parte personal, ¿quién ha sido tu inspiración? ¿Quién fue esa inspiración que te estuvo apoyando en tu carrera, en tu crecimiento? Porque digo como todo, me imagino que también tuviste gente que te ha de haber dicho, no, no se puede, no puedes lograrlo, es muy difícil, es una mala carrera, una mala decisión, vas a perder tu vida, vas a perder tu tiempo. Pero ¿quién fue en tu vida personal, de manera personal, quién te inspiró, quién te encaminó, quién te dijo? Humberto, tú puedes. Sí, fíjate que ha habido, pues o sea, muchas inspiraciones y muchos apoyos, pero también como dices tú, siempre no faltan detractores. Siendo de una generación que te he mencionado, en la que todavía le hacíamos caso a los padres, había la mentalidad en mi casa, que pues para dedicarse al arte y todo lo que es actuación y demás, pues era un mundo de vagos, de gente que probablemente no se puede mantener sola, varios aspectos muy negativos al respecto, que pues si bien pueden ser ciertos y válidos en algunos casos, para algunas carreras, también cuenta mucho la, ¿cómo se llama?, la concentración de uno, de uno enfocarse, pues precisamente, esto es lo que quiero hacer. Y eso es la mejor manera en todos los aspectos de la vida. Estás siempre en el punto A, que es tu punto de partida, y el punto B es a donde quieres llegar. Saber lo que quieres hacer, es precisamente eso, saber cuál es tu punto B, de ahí ya te tocará nada más trazar una línea que a veces se tarda, a veces no, pero no perder el foco. Pero sí hubo a lo largo de mi vida quienes hicieron este apoyo en los últimos años, desde ahora que estoy en México, quien fue mi principal detractor, mi madre, terminó siendo mi principal admirador, digamos, que justo, ¿qué fue?, como tres meses antes de que ella falleciera, me tocó dedicarle a una función de teatro, y definitivamente, ¿no?, te digo, fue un cambio de la noche al día, así, de la actitud, creo, a través de una carrera, pues, tan larga, que si bien pudo haber sido más productiva, en cuanto a cantidad, ¿no?, pero pues, en calidad, creo que le dejé claro que lo que quería hacer era esto, te digo, no solamente buscar la forma, sino cultivarme mucho, me tocó estudiar muchísimo, recientemente soy graduado de la licenciatura en Artes Escénicas, cosa que también con el apoyo de mi mamá, y sinceramente, donde quiera que esté, siento su apoyo siempre, desde que no está acá, hace cuenta como que va abriéndome el camino, porque sí ha habido muchas más oportunidades últimamente, así que, pues, ese es el ejemplo, porque tiene las dos cosas, el detractor, por temor, y después, quien más te apoye, inclusive hasta te inspire, ¿no?, para hacer cosas, mi madre. Y estamos seguros que ella va a estar orgullosa de ti, porque aparte, coméntanos de tu premio, de tu premiación que te dieron por tu carrera artística. Gracias, mira, recientemente me tocó recibir un reconocimiento de parte de Bellas Artes, soy parte de la institución porque yo imparto clases en CEDAR, de teatro, actuación, expresión corporal, verbal, y, pues sí, o sea, me hacen un reconocimiento, digamos, a lo que viene siendo la carrera, y podría ser, digamos, pretencioso, pero también tuve la suerte de conseguir un alto porcentaje de aprobación por parte de los alumnos, porque ellos, pues, evalúan a sus maestros también, y se generó este premio, este reconocimiento que es muy, muy querido para mí, viene de la máxima institución de cultura del país. Y en cuanto a lo que viene siendo la actuación, te digo, sí me tocó llevarme un premio a Mejor Actor en este festival de teatro importante que se llama Interteatro, que se llevó a cabo durante el fin de año del año pasado. Entonces, tengo, digamos, el gusto de tener estos dos reconocimientos que son recientes, que definitivamente sí te impulsan, te ayudan a seguir adelante. La carrera del actor se caracteriza por, pues, por mucho rechazo. Te presentas a castings y de diez, a veces te toca uno. Bueno, entonces sí tienes que tener una muy buena relación con el rechazo siendo actor. Y cuando viene algo que te ratifica, que te glorifica un poco, pues, súper bienvenido, muy halagador, muy halagador y muy, muy, premios muy queridos, pues, para mí, por mi carrera. Pongo mi granito de arena, trato de hacerlo mejor. Y cuando viene algo así, es que, pues, o sea, como para que sepas que no estás tan perdido, que ahí vamos. Y bueno, pues, también ahora que estamos hablando un poco más profundamente de tu carrera, cuéntanos acerca de este proyecto que acabas de terminar, ya que es la segunda temporada o la primera. Fue la primera, fíjate, la primera temporada. Que fue la temporada de Entre Olivos, que se grabó entre España y México, y te tocó hacer un importante papel, saliste de empresario en esta serie. Y bueno, platícanos un poco, Entre Olivos, de dónde nace esta serie y esta oportunidad para ti de presentarte en esta serie. Bien, la historia es un poquito larga, voy a tratar de no extenderme mucho, pero te digo, me tocó la suerte que me escogieran dentro de una pila de muchas fotografías, porque, pues, el universo de actores que trabajan, que trabajamos, es muy, muy grande. Entonces, me tocó que me seleccionara el director Antonio Cuadri por la imagen. O sea, le gustó, dijo, mi personaje se llama Martín Corona. Y como dices, es un empresario multimillonario, muy hábil para los negocios y demás, que, pues, o sea, está un poquito diferente del estereotipo, ¿no?, que ha estado mucho tiempo como estigma para los latinos. En este caso, pues, España igual viene siendo lo latino. Pero sí, fue una casualidad, no recuerdo haber hablado con él, y me dijo, pues, encontré su foto y dije, este es mi Martín Corona. Faltaba que, pues, demostrara que podía actuar y me mandaron a una escena para filmar. Entonces, una audición grabada con ayuda de mi queridísima Ale Moreno y filmados por Patrick Barbeau, que es un cineasta canadiense que está trabajando mucho acá, con quien me había tocado trabajar, haciendo un cortometraje que hicimos en inglés. Y, pues, él nos filmó, hicimos la partecita, se fue. Y después de recibirla, pues, la respuesta fue que llegó mi contrato y mis pasajes de avión para irme a filmar a Sevilla. Entonces, así fue como llegué ahí y lo disfruté muchísimo. Filmé en Sevilla y es una coproducción con México. Entonces, la otra parte, las oficinas más importantes fuera de España, de esta compañía de aceite de oliva, que se llama Entre Olivos, precisamente están en Cancún. Y de ahí se maneja todo el mercado de América. Entonces, pues, ahí tengo las oficinas. Me tocó filmar en Cancún también. Estuve muy contento, un mes en Cancún. Muy bien tratado, trabajando y conociendo compañeros a los que admiro, como Roberto Palazuelos, como Andrea Noli, como también está Javier Gómez, y gentes que han estado, pues, en las telenovelas haciendo bastante trabajo acá. No puedo, digamos, comparar mi carrera con la de ellos, pero, pues, fue muy satisfactorio sentirme muy bien recibido por ellos al equipo y conocer grandes gentes también de España, como Ana Ruiz. Ahora me puedo endulzar, decir que la boca, diciendo que es mi amiga también, pero una excelente actriz española, joven, toda una belleza, y que estuvo también filmando acá en Cancún. Entonces, así fue la experiencia, fíjate, muy gratificante, pues, y los resultados fabulosos. A la serie le fue muy bien en España, que se transmitió allá primero, entre los meses de febrero y marzo, en un formato diferente, porque allá te pasan una hora y media del programa sin comerciales, como si te pusieran una película todos los días. Y acá vino por Claro Video. Claro Video está manejando un formato de 26 capítulos, esto viene siendo de una hora, y con la tremenda suerte que quedó muy bien posicionada en el gusto aquí en México, porque a una semana de su estreno, que fue el primero de junio, ya estaba en tercer lugar. En tercer lugar compitiendo, pues, contra contenido que llega de todo el mundo a la plataforma de Claro Video, y, pues, muy satisfactorio. Ahora ya se oye el rum rum por ahí, de que se está preparando una segunda temporada. Así que, pues, que siga. Esperemos más de ti, de Claro Video y de Entre Olivos. Entre Olivos, sí, fabuloso. Y cuéntanos, Humberto, bueno, pues, ya lo mencionaste, Entre Olivos está en Claro Video exclusivamente. Sí. Entonces, pues, lo más conveniente sería que entremos a Claro Video y busquemos Entre Olivos. Sí. Entonces, bueno, ahí podemos ver la primera temporada, que yo ya personalmente empecé a verla. Ajá. No la he terminado, la verdad. Se me ha juntado un poco el trabajo, pero sí he estado viendo algunos capítulos. Y, bueno, pues, también invitar a la gente, a nuestro público querido que nos está viendo, que no olviden, pues, acceder a Claro Video. Claro. A ver esta grandiosa serie tuya. Definitivamente, porque, por principio de cuentas, es el público el que tiene la palabra. Nosotros hacemos, productores invierten, directores dirigen, actores actuamos, pero la última palabra la tiene el consumidor. El espectador, que es, o sea, partiendo del punto de vista, no más de lo que le gusta o no, pues, nos posiciona en mejores o en peores lugares. Entonces, agradecidísimo con lo que estaba sucediendo y ahora sí con los dedos cruzados para que siga habiendo más, pues. Así es, Humberto. Y fíjate que me gustaría que nos platicaras. También participaste en el video de Conjunto Primavera, ¿no es así? Conjunto Primavera, fíjate, no lo recuerdo. Los más recientes fueron la canción de Lluvia para el grupo Baltazar, que es orgullosamente tapatío. Que acaba de recibir un premio de oro en el New York Indie Film Festival. Le fue muy bien. Es con Unlimited Films. Y me ha tocado hacer también a Siddhartha, su canción Tarde, algo muy surrealista, fabuloso. Y, ¿por qué no? También estuve en el video del Cholo de Gerardo Ortiz, que ahorita tiene como cerca de 30 millones de vistas en YouTube. Entonces, todos los géneros, ahí se va, digamos, adecuando la imagen para estar en estos pequeños proyectos que tienen un alcance tremendo. A ver, entonces aquí déjemos buscar una de las que nos mencionaron, que saliste aquí. Y bueno, pues también, ¿qué nos puedes decir de tus proyectos que tengas ahorita a futuro? ¿Qué proyectos tienes a futuro? ¿Qué va a haber más para Humberto Fuentes? Pues fíjate que tenemos que seguir siempre tocando puertas, ¿no? Entonces, ahorita me tocó filmar un piloto para una serie que debe de estarse ahorita promoviendo en, ¿cómo se llaman? Con las plataformas, pues ya fuera los canales de televisión o Netflix o Claro Video o más. Con este señor Marco Treviño, que está pues en un momento fabuloso de su carrera, después de haber participado en Sense8, y pues esperando que se pueda desarrollar este piloto para serie. Estoy muy concentrado con este proyecto de teatro que se llama Nuestra Señora de las Nubes, que tiene una presentación ahora el viernes próximo, el viernes 28 a las 6 de la tarde en el Teatro Alarife, precisamente inaugurando un festival muy importante de la Secretaría de Cultura que se llama El Festa. Entonces, arrancamos precisamente inaugurando nosotros con Nuestra Señora de las Nubes. La invitación es abierta, la función es gratuita para el público. La única condición es llegar a formarse con tiempo para poder entrar. Tiene capacidad nada más para 400 y tantas gente el teatro y suele llenarse. Pero un proyecto muy querido. Ya me tocó llevar, voy a representar al Teatro Tapatío en Bolivia, en un festival reciente. Y pues muy bien acogida la propuesta esta teatral de Aristides Vargas, un autor argentino que trata acerca del exilio. Siendo un exiliado él mismo, ahora vive en Ecuador. Escribió Nuestra Señora de las Nubes y describe ahí, pues digamos, el país del que fue exiliado. Llamó la obra Nuestra Señora de las Nubes para no llamarlo Nuestra Señora de los Buenos Aires, que en realidad es el nombre completo de Buenos Aires en Argentina. Pero trata de, en 14 personajes, te narran un poco acerca de la vida de este lugar y de las consecuencias del exilio. Entonces, si nos toca pasar a ser, somos dos actores nada más y cada uno hacemos siete personajes y pues en la variedad este el gusto. Un tanto chuscos, algunos otros muy dramáticos y juntos, pues o sea, nos dan una semblanza de este lugar en la mente del autor. Y ha sido muy bien acogida. Entonces, inauguramos festa y vamos a ver a dónde más. Preparando también un estreno de teatro. La obra se llama Grita. Está programada para el 2 de septiembre en el Teatro del IMSS. Esto es acerca del suicidio en los jóvenes. Entonces, es un proyecto también muy querido por el mensaje. Y varias cosas más ahí. Sueño de una noche de verano que surgió de la licenciatura con grandes compañeros que se sigue moviendo. Ya pasó su tercera temporada y estamos buscando la manera de cómo de cómo traer ese clásico a una cuarta temporada que también ha tenido muy buena respuesta. Y respecto a lo que viene siendo cine o televisión es seguir tocando puertas precisamente para que se generen las oportunidades. Y me toca para el día 29, sábado, filmar con Manuel Medina y Frank Rodríguez que está dirigiendo un proyecto, una película, un largometraje acerca de una compañía de teatro que va a una gira internacional y que con un poco de suerte pues o sea llegará a carteleras pero ya les daré un poquito más de información al respecto. De ahí en fuera pues a seguir tocando puertas, hombre, para hacer lo más que se pueda. Y bueno pues mencionarte también mi querido Humberto que Jonathan es un gran admirador tuyo es mi coproductor. Ah, ¿qué tal? Y él sale en el video de Conjunto Primavera, me confundí. Ah, ok. Él sale en el video y cuando yo le platiqué que nos visitabas en el programa le enseñé tu casting que te grabé y le dije mira, es él, él es un gran amigo le enseñé tus fotos y me dice sí, como no, yo lo he visto en un video de hecho a él le gusta mucho Gerardo Ortiz y ya me acordé es que él sale en el de Conjunto Primavera pero en ese mismo momento me puso el tuyo donde sales en la del Cholo como el padrino de tu ahijado. Sí, 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 me tocó hacer ahí un capo, un capo que pues el formato que maneja Gerardo Ortiz yo no lo conocía como artista precisamente porque mi gusto musical es digamos un poquito limitado al jazz y un poquito del pop moderno pero me tocó conocer al señor y muy agradable sorpresa porque es un gran ser humano, me cayó muy bien, me trató súper y la manera como tiene él de hacer sus videos es de que inicia con su canción la interrumpe para darle al público una historia y en esa partecita de la historia pues me tocó un papel muy muy protagónico y me gustó cómo se manejó mi imagen aunque no sea el género de música que yo más pueda seguir pero el alcance ha sido pero fabuloso de que me reconoce la gente en la calle por el padrino, el capo del video este del Cholo de Gerardo Ortiz y tiene como 30 millones de vistas en YouTube entonces ese tipo de exposición pues es muy buena y resultó ser una muy buena experiencia aunque después el señor ahí tuvo sus problemas con sus videos que siguieron y demás pero pues por lo pronto hay mucha gente a la que le gusta Gerardo Ortiz y lo sigue, así que para mí fue una muy buena experiencia No pues que bien Humberto y bueno pues que más que agradecidos que estés aquí y bueno quiero hacer una primicia y bueno adelantarme un poquito a también platicar de un proyecto que tenemos tú y yo juntos que bueno señores pues están viendo el próximo actor de la película de la novela pues data por amor un sueño de tu servidor que bueno ya dijimos que para el 2018 vamos a buscar la oportunidad de empezar a rodar esta película y en la que tú vas a hacer pues ahora sí que pues en la faceta de personajes un chamán que es el que le va a preguntar a un chico llamado Jack por qué se quiere suicidar y bueno pues qué mejor actor y qué mejor amigo más que nada pues tener esta gran oportunidad para mí de tenerte en la película que se va a rodar y qué bueno que desde la novela porque vamos a estar juntos en las giras porque tú realmente vas a representar a este chamán que se llama Umi Onagua que ahora eres mi amigo Umi sí, no pues muy halagador como el hecho de estar aquí César contarme entre tu lista de amigos y compartir un proyecto que nace precisamente de algo tan querido como es el producto de tu inspiración, tu novela y llevarla a la pantalla pues qué te puedo decir para mí es muy halagador, me encanta lo que hago y definitivamente vamos a tratar de ponerle un poco de magia perdón, un poquito de magia a este ser que ya es mágico por si no el chamán así que pues esperando el 2018 para darle con gusto y que a ver cómo lo recibe la gente del proyecto que está muy buena la novela así que ampliamente recomendada muchas gracias y yo sé que va a ser una un gran proyecto porque eres un gran actor gracias me acuerdo cuando en lo de con Rigo, Rigo Veloz que estuvo con lo del cine, el festival de cine en Tequila que le mando un gran saludo Rigo saludo a Rigo le mandamos un gran saludo y bueno pues recordar que ahí nos conocimos sí y que yo volteé y pensé, dije ay mira yo es Sean Connery que de cariño pues te digo te digo Sean Connery que cuando nos conocimos que te decía de cariño es que eres tú, tú eres mi Sean Connery mexicano mexicano y mi respuesta para César Vuelvez no, quisiera tener su carrera y su lana que dices la figura ya la tengo la figura como quiera y bueno pues nuestro querido actor ya pues ya es un señor grande que ya sí se ve ya se ve ya mayor últimamente sí ya se ve mayor sí pero tuvo una carrera muy buena y hasta la fecha recordando la película que sale con Katherine Zeta Jones que muy buena actuación esa película es una de mis favoritas de él no se diga también pues cuando fue el James Bond definitivamente fue de hecho el primer James Bond y bueno el actorazo tuvo mucha una gran variedad de personajes y este en lo particular te digo yo siendo un admirador de Indiana Jones de toda la saga me gustó muchísimo la participación de él en esa en esa película también pero ahora sí que no ha habido un trabajo malo es muy muy admirado muy admirado en lo personal y bueno ya sabes que te lo digo con mucho cariño igual lo tomo créeme y también bueno hacer hincapié de que pues conforme te fui conociendo que vi que estabas grabando para Gerardo Ortiz tienes tu serie Entre Olivos y bueno que estás ahí con Palacio con Palazuelos perdón sí y bueno pues también el gran director que hizo esta serie los otros actores que fueron tus compañeros y que tienes una trascendencia en tu carrera padrísima que cada vez yo la he ido admirando un poco más y más conforme te he ido conociendo si desde el momento en que te vi volteé dije wow me encanta tu persona que aparte bueno ni siquiera tocamos ese tema porque eres multifacético igual que yo pero otra de tus facetas es que eres joyero y aparte eres diseñador exactamente no eres joyero del que va y compra joyería y la vende eres diseñador de joyería que te dije no me gustan tus anillos y tus pulseras y me dijiste cuando gustas César yo los hago dije wow grandioso considero yo que el ser humano el mexicano los mexicanos somos muy muy artísticos y se ve pues en nuestras artesanías se ve prácticamente en todo y creo que pues será que por ahí me viene mi mamá también era era muy dada desde hacer flores de papel de hacer cosas entonces pues me vino lo lo artístico y acá la joyería fue una de esas cosas que suceden de la nada que nunca fui a tomar un curso nunca nadie me enseñó cómo echando a perder se aprende entonces poco a poco fíjate que empecé y encontré en eso una un escape pues muy bueno en épocas muy difíciles acababa de fallecer mi papá y al mes mi madre perdió una pierna y pues me tocó quedarme a acompañarla pues prácticamente 24 horas y en casa sí me dediqué a estar mientras hacía una cosa te digo pues un deber de hijo que lo volvería a hacer las veces que fuera necesario se fue floreciendo esta esta parte artística de de piedras cómo combinarlas cómo cómo hacerlas lucir y me resultó muy satisfactorio tuve una producción bastante importante me tocó vender mucho en los Estados Unidos pues tengo familia allá a través de ellos distribuir un poco y últimamente la producción está muy baja pero pues porque no me doy abasto ahora ya ya no tengo chance de de como se llama sentarme más que a a leer mis libretos aprendérmelos a hacer las cosas que tengo que hacer y andar en el corre-corre y lo este 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 aspecto digamos artístico que me gusta muchísimo ha tenido que sufrir un poco de de tenerlo un poco relegado pero créeme que así como surgió es pues igual una necesidad porque creo que tú como creador lo entiendes y quien quiera que haga su pequeña parte de lo que sea que es crear en lo artístico se convierte en necesidad se convierte en necesidad y hay que llenarlas hay que hay que seguir creando no así que me nutre eso bastante que admirable eh tienes una extensa carrera ahora sí que multifacética y bueno pues Humberto pues agradecerte primeramente porque no me ofreciste un actor sino me ofreciste primero un amigo ese mismo día nos fuimos a tomar un café con nuestra querida amiga Yoshi que le mandamos un saludo un beso hermosa a nuestro amigo una compañera una compañera del mundo teatral y de muchas cosas que fue una carrera impresionante a Yoshi Lugo va un abrazo y un beso y con Uriel Uriel Delgado Uriel Delgado como no Uriel Delgado un joven talento del teatro muy entusiasta muy entusiasta que Uriel bueno pues ya sabes que aquí tienes tu casa falta tu entrevista también está invitado aquí a estar con nosotros él es el director del proyecto este acerca del suicidio que se llama Grita es un director pues muy joven que no nada más es director es también actor es enoja de hecho hizo hizo dirigió actuó escribió el guion de su de su obra de teatro El Manager ah si como no tuve el placer de ir a verla yo no lo he visto antes de que cerraran El Rojo Café no deja de reclamarme que no lo he visto pero a la siguiente puesta voy pero si muy muy talentoso Uriel en todos los aspectos es un gran escenógrafo también y este entonces ahora vamos a presentar esto y probablemente él va a poderse extender acerca de Grita cuando le toque visitarte pues ya lo tendremos por aquí y bueno pues Humberto muchísimas gracias por compartirnos en este tu espacio esta gran entrevista y bueno decirte siempre lo mejor en tu carrera artística que bueno no lo necesitas porque ya eres un gran actor ya tienes una gran carrera lo que te deseamos es que esta siga creciendo y pues cada día lo mejor para ti muchas gracias César pues mira palabras como esta suenan como música en los oídos de alguien que se está esforzando que anda siempre tratando pues o sea de llenar esta necesidad de crear de comunicarse a través de lo que hace de andar tras la chuleta pues porque también hay que hacer eso y pues resulta muy alegador tener un espacio en donde poder uno expresarse comunicar un poquito compartir un poquito de lo que uno es de lo que hace y por qué lo hace es genial te agradezco infinitamente la oportunidad de de tener esta charla de cuates ¿no? y de este y al mismo tiempo pues poder hablar acerca de lo que hago al contrario amigo pues sabes que eres bienvenido aquí en tu casa y bueno pues vamos a ver quienes nos han estado mandando saludos bien vamos a averiguar aquí permítanos nomás abrir la aplicación para ver quién te ha mandado saludos porque por aquí veo que hay algunos comentarios entonces los vamos a ver de aquí de más de cerca porque también a mí la edad no me ha ayudado con eso de la vista ¿verdad? no, no, no me lo dices no, yo digo que bueno que esté la gente con nosotros ahorita una hora un poquito en la que todo el mundo está en sus ocupaciones y que alguien se haga el tiempo o mientras comían a lo mejor nos estaban viendo definitivamente así que provecho para todos ellos que están terminando de comer o ya comieron y bueno pues déjenme ver aquí vamos a bajar el volumen para que no se escuche repetido para que no interfiere no me salen aquí los demás comentarios déjenme voy a aprovechar de hacer otro comercial de la función esta de teatro que te digo Nuestra Señora de las Nubes al Teatro Alarife Martín Casillas el viernes 28 de julio a las 6 de la tarde está inaugurando un festival muy importante de las artes que se llama Festa y pues el único consejo es que se lleguen un poquito antes porque suele haber mucha concurrencia por suerte y pues es un proyecto de teatro que ya ha representado a Jalisco fuera del país y que ha recibido muy buenos comentarios para el cual nos estamos preparando constantemente volvemos a a la mesa de de dibujo y a hacer ensayos y demás para estar en la mejor forma a partir de este lunes y estaremos presentando el viernes perfectísimo y bueno pues me voy a acercar un poco para ahora sí que leer en grande ver quién nos está mandando saludos bueno ahora sí que son varias personas Sara Abraham Sosa David Álvarez Tramollendo con Manuel un abrazo a Manuel ya lo estaremos viendo pronto Malena Sandoval Luis Alberto Corales Díaz un saludo Jorge Rincón Mari Rodríguez Memo Volco ah Memo fue un placer trabajar en tu espacio en el lugar de él pues es multifacético presenta teatro conciertos y demás de hecho ha tenido ballet folclórico sí ha tenido hasta bueno cuando tenía el F Volco que tenía luchas sí acá en la otra dirección en la otra dirección ahí en avenida del coli sí pues es el espacio se llama FX FX y me ha tocado me tocó estar el año pasado en julio precisamente con The Lost Boys un proyecto de teatro y pues recibidos de una manera fabulosa por él por su mamá que es increíble un saludo a los dos sí Talín Bach y bueno y muchos más aquí tenemos muchísima gente que se está escribiendo y se está aquí conectando conectando a nuestra transmisión y bueno pues llegamos al punto final de la entrevista mi querido Humberto y bueno nuevamente muchas felicidades por tu destacada carrera gracias que cada día va creciendo más y más y así va a ser créeme así va a ser y bueno el estar trabajando juntos también es un un honor y un placer para mí y bueno y pues más que nada la amistad que yo sé que va a perdurar toda la vida así sea así ya cuando estemos grandes seguir recordando estos buenos momentos te va a tardar mucho para alcanzarme bueno pero yo sé que cuando llegue a esa época vamos a seguir disfrutando y recordando pues aquellas entrevistas y aquellas cosas que compartimos como el café ¿no? con Rigo Yoshi Uriel que por ahí también en las redes sociales tenemos la foto de recuerdo sí es cierto fue después precisamente estaban ellos fue después de la conferencia de prensa del Festival Internacional de Cine de Tequila y de ahí después de saludar a Rigo y a todas las gentes involucradas en el festival nos fuimos a disfrutar un café y a platicar de otros proyectos muy halagador fíjate ya hace varios meses de eso y pues aquí seguimos haciendo vida haciendo vida y compartiendo lo que nos vaya nos vaya poniendo en el camino el destino pues que mejor mi querido Humberto así sea y en tu destino yo sé que van a ir van a venir cosas buenas nuevas buenas y mejores todavía aún muchas gracias ya te estaré compartiendo excelente ya te estaremos aquí invitando nuevamente para que nos sigas platicando de tus futuros proyectos que tengas claro que sí y bueno pues ahora que venga la segunda temporada de claro video así es y bueno recordarles amigos recuerden no dejen de ver esta gran serie entre olivos descarguen claro video pueden descargarlo en cualquier medio de dispositivo en el celular en el ipad en la tableta el contenido de claro video es variadísimo como las plataformas que se equiparan a esto y definitivamente pues voy a repetirlo en tercer lugar de preferencia del público entre olivos contra muchísimo contenido que viene pues de de muchas partes del mundo de los estados unidos de muchos lugares donde se produce muchas series y demás entonces eso indica que este que tiene tiene lo suficiente como para entretener así que pues no se la pierdan y pues también para que nos den su punto de vista y bueno por último me gustaría darle un tip a la gente porque mucha gente si no lo sabe pero inclusive si por decir tú tienes si amigos tienen prodigy infinitum en sus casas pues que mejor porque claro video es gratis anda así que amigos si en su casa tienen el internet de infinitum prodigy pueden comunicarse al 01800 123 2222 y ahí pueden pedir el servicio gratuito de claro video a todos los de hecho incluso a los usuarios telcel usuarios telcel que tengan pero les regalan un mes ah bueno si que tengan un plan creo que les regalan un mes o tres meses pero hay contenido que está disponible y hay algunas cosas que obvio serán para pago extra pero si a través de los usuarios de telcel claro video les llega pues por default nomas es cuestión de programarlo si y en infinitum prodigy o prodigy infinitum de telmex inclusive es totalmente gratuito mes tras mes fabuloso yo ya tengo unos seis meses con claro video y la verdad es que si hay contenido como lo dices tú puedes comprar puedes rentar películas dentro de la aplicación como también hay películas y series gratuitas que en este caso entre olivos no se renta ni se vende sino que es totalmente gratuita siempre y cuando se tenga la aplicación de claro video definitivamente sé que bueno por comentarios verdad que si había el acceso a la serie no sé si todos los capítulos sean gratis verdad pero pues ya le tocará a cada quien el acceso a la serie a través de claro video quien lo tenga es gratuito sobre todo para empezar eso lo sé de seguro excelente y bueno pues amigos ya escucharon el tip así que pues los que tienen prodigy infinitum vayan aprovechando 0800 123 22 22 y pídanle a su asesor su asesor telefónico pues díganles que tienen un plan prodigy para que ellos les diga si entra este plan de claro video gratis de hecho es gratis de por vida mientras tengan prodigy infinitum no se paga nada solamente como les comento si quieren comprar o rentar dentro de la aplicación se cobra al recibo telmex y bueno pues amigos ahí está la serie claro video en perdón la serie entre olivos en claro video perdón y pues que mejor de Humberto Fuentes que un gran actor agradecidísimo de ser parte de ese proyecto te digo y pues seguimos seguiré viendo la temporada 1 y con ansias estaré esperando la temporada 2 y yo también pues Humberto muchísimas gracias mi querido amigo gracias a ti es un placer tenerte aquí en tu casa gracias gracias y bueno pues seguir disfrutando ahorita un delicioso café y bueno querido público queridos amigos recuerden esto fue Entre Artistas Radio y TV y recuerden que transmitimos los martes y jueves de 5 a 6 en vivo y bueno también a veces cuando tenemos a nuestros queridos actores y artistas invitados y bueno pues algún mensaje que gustes dar antes de cerrar la transmisión mi querido Humberto pues para todas las gentes y esto me ha tocado que me lo pregunten para todos quienes están con deseos de estar en el medio de ser actores y demás pues no pierdan no pierdan el objetivo a veces se tarda un poquito de tiempo como pasó en mi caso pero la cosa es que la terquedad en algunos aspectos de la vida es muy buena así que denle duro no pierdan el objetivo y adelante a conseguir lo que se merecen que es lo que quieren excelentes palabras que mejor para finalizar esta transmisión con esas palabras que nos acabas de decir y pues gracias a ti Humberto un placer y bueno queridos amigos esto fue Entre Artistas Radio y TV y recuerden patrocinado por Prímula Bistro Cocina Cocina Bistro en Avenida no calle Guadalupe es 1 2012 casi esquina con Chapultepec en Guadalajara Jalisco y bueno mi querido Humberto pues nos despedimos amigos muchas gracias por seguir esta transmisión y pues nos estamos viendo próximamente en la siguiente transmisión cuídense hasta luego nos vemos primero y todos no no ni no 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 Gracias por ver el video.